Después de que Juan D'Artés hiciera su descargo en una entrevista televisiva por la denuncia de Telma Fardin de violación en una gira de 2009 en Nicaragua, diferentes personalidades del ambiente reaccionaron en las redes sociales por las palabras del actor. Pero no fue la única, Muriel Santana, que apoyó la denuncia de la joven actriz en la conferencia de prensa, dijo, ya sabemos por dónde va tu verdad. Apuntar a la víctima, tocas a Telma, tocas a todas. Minutos más tarde, en un segundo tuit, añadió, acabo de ver por segunda vez cómo se declara culpable JD. En la entrevista que le hizo Mauro Viale, D'Artés contó, tuve pensamientos muy oscuros, dije ya está yo estoy muerto. Quiero que la gente sepa que estoy muerto. Lo único que me interesa a mí es decir mi verdad. Yo nunca violé a nadie, ni nunca acosé a nadie. Inmediatamente, la actriz Marina Velati publicó, sí, estás muerto. Y ahora enterrado. Mauro Viale entrevistó en una semana a dos violadores. Uno está preso, el otro esperemos que pronto también. Hacía referencia a Rodrigo Eguillor, el joven detenido e indagado por el delito de violación, y sobre el que pesan otras causas de abuso. D'Artés disfruta del oscuro acto del sometimiento. Un tremendo hijo de puta, Mexur Tizberea, arroba Mexur, 13 de diciembre de 2018 por su parte, Mexur Tizberea también opinó de la polémica defensa. D'Artés disfruta del oscuro acto del sometimiento. Un tremendo hijo de P. Un tremendo hijo de P. Un tremendo hijo de P. ¡Suscríbete al canal!